En este momento lo que tenemos que tener en cuenta es la situación en la que estamos. Estamos en una pandemia mundial, somos conscientes que la recaudación también, pues bueno, pues va a ser menor que la de ejercicios anteriores y que estos presupuestos tienen que ser muy, muy sociales, se tiene que garantizar todos los servicios sociales y tienen que dar respuesta a las consecuencias y a la situación de la crisis del coronavirus. Por lo tanto, pues bueno, pues tienen que estar destinados principalmente a eso y hay otras capacidades de negociación, digamos, de otros aspectos que son menores debido al objetivo que tiene este presupuesto. Aún así, lo que el Partido Nacionalista Vasco ha querido garantizar en estos presupuestos es que los intereses de Euskadi y los intereses de los vascos y de las vascas pues queden reflejados en estos presupuestos. Por poner unos ejemplos, estamos hablando del plan renove de máquina y herramienta que son 50 millones, estamos hablando de las bonificaciones en materia del diésel que al menos va a hacer que no se pierdan miles de trabajos en Euskadi, podemos hablar de la enajenación de los terrenos de Loyola, podemos hablar del aeropuerto, podemos hablar de inversiones de NIMAS-D, podemos hablar pasos de nivel y un montón más de infraestructuras o inversiones que se ha comprometido el gobierno estatal a hacer en Euskadi y bueno, por lo tanto, en este sentido, sí estamos satisfechos viendo cuál es la situación. El gobierno estatal ha aceptado más de 40 de las enmiendas realizadas por el Partido Nacionalista Vasco y bueno, pues ahora tenemos que empezar a andar y vamos a exigir, por supuesto, que se cumplan.